... Rai Ló Vega, qué bien. Qué bien. ¿Estaba bueno? Llegó harta gente, me dice. Sí, estaba muy bonita. Es bonita, lo mismo que para la Navidad, el 18 siempre lo hemos hecho. Sí, está bonito. Ayer tuve que ir al Congreso porque se está discutiendo una ley que es la ficha clínica única que establece que todo el sistema pueda estar conectado en red, tanto el público como el privado. Tú te atiendes en la granja, pero tiene un problema en Chiloé, el médico de Chiloé va a tener todo tu antecedente psicosocial, el médico, si eres alérgico a algún medicamento, alguna comida. Y eso también para el sector privado. Así que ahí estuvimos, expusieron las empresas, tanto la ficha Avis como la Rayen, que la Rayen es la más grande. Rayen hizo una apología respecto a su sistema. O sea, se ha hecho el lobby completo para exponer todo y ponerse a disposición de todo lo que había que hacer. Para no ser menos, defendí a Avis, que es un sistema que no ha funcionado bastante bien y que no conversan entre ellos. Eso fue. En otras cuentas, ayer estuve visitando la Casa de la Mujer, donde se están haciendo varias reparaciones. Está bastante bonito el patio, faltaba colocar la cerámica, estaban arreglando ahí, pero yo creo que hay que colocar un par de plata más para arreglar puertas, cambiar puertas, que es también pintar, también adentro. Y después me fui a la Casa del Adulto Mayor en Malaquías Conchas, está bastante avanzado. Yo creo que estamos inaugurando después del 18, ¿no? Pero ahora en septiembre debería ya estar terminado una demora porque no se podía, no estaba la autorización para sacar el asbesto. Entonces, eso fue lo que demoró, pero ya está bien. También pedí que me dieran un presupuesto porque la verdad que todo quedó pintado de blanco, blanco y gris. Entonces, parece hospital, parece una cosa de salud. Pero decía, mira, veamos algunos comprar pintura para que la misma empresa pueda colocarle colores más vivos. Con colores así, no sé, como unos verdes, unos naranjos, que dé alegría de llegar, y no pensar que voy a entrar a un centro de salud. Porque todo es blanco, todos los interiores son blancos, las puertas son grises. Entonces, me dijeron, mira, esto venía. Claro, ellos hacen lo que se les ha indicado. Pero ahora, no debe ser mucho, Cristian, porque como ya tiene la base blanca, es más sencillo darle una o dos pasadas de mano. Así que a lo mejor ahí, el contrato debe permitir una expresión, ¿no? Entonces, poder pintar... De hecho, ya ni los hospitales están blancos, porque hace tiempo que se empezaron a introducir colores en los hospitales. Claro, un color, no sé, un blanco, un celeste, un rojo, que sea más llamativo, más alegre nomás. Ahora, es bastante, es bastante grande, es bastante grande. Ya, usaron rápido. Sí, al lado hay un terreno, que también es municipal, y que lo que hemos conversado con la SESPLA, con Morales, con Ángelo Venegas, es poder instalar ahí todo lo que es el equipo de seguridad. Toda la central de seguridad, con nuestros vehículos, con nuestras cámaras, instalarla ahí. Ahora, ahí hay un grupo de personas, que lo vimos ayer, que tienen ese terreno como taller mecánico. ¿Ya? Yo les pregunté si pagaban arriendo o no, pues. ¿Ya? Pero ahí están ocupando un bien que es municipal. O sea, eso nosotros, no sé si alguien se recuerda, se lo arrendábamos a las empresas, cuando tienen trabajo, ¿no es cierto? Porque ahí guardan camiones, guardan materiales, y lo arrendábamos mensualmente. ¿Ya? Entonces ellos lo tienen ahí, habían como 10 vehículos. ¿Ya? Como 10 vehículos. Entonces ellos dicen que trabajan ahí, que pagan un derecho, un aporte, hacia la junta de vecinos, para el terreno municipal. Y es un terreno grande donde nos cabría una buena central con todas las cámaras y todos los vehículos de seguridad que pudieran estar ahí, y no acá en la municipalidad, que ya quedamos bastante estrechos. O sea, derechamente no tenemos ya espacio para seguir creciendo, salvo que crezcamos hacia el segundo piso, o segundo piso, y eso va a demorar una cantidad de años no menor. O sea, conseguir los recursos, los proyectos, conseguir los recursos. Hemos pensado, incluso conversado, de poder subir el segundo piso de la sala de concejales. Construir un segundo piso. ¿Ya? Porque eso daría, tiene los cimientos para poder ampliar, ¿ya? Porque no hay, ya falta mucho espacio. La gente está realmente hacinada, tan hacinada. El edificio está chico, hay harto espacio, pero nos falta, y además es como construir puras pegatinas, ¿ya? Tránsito, concejales, la IECO, son todas como cosas así, vamos ampliando, vamos ampliando, ¿qué más? Nos falta una inversión fuerte en ese sentido en este edificio. Lo más fuerte lo hicimos cuando asumí como alcalde, ¿te acuerdas? El edificio que estaba al frente, que era en bodega. Y que ahí sacamos 50 millones de salud, 50 millones de educación, y el resto lo puso la municipalidad para poder construir para educación, que se podía, porque eran los espacios de educación, los espacios de salud, la oficina. Y con esas platas pudimos recuperar todo ese edificio, que era una bodega que estaba abandonada, que el municipio la había comprado con recursos de la subdere, 350 millones, y nosotros lo habilitamos. Y eso, imagínense, si no lo hubiésemos hecho, ¿cómo estaríamos hoy día? En peores condiciones. Bien, se entregó ya para el gobierno regional, ¿no es cierto?, lo que es la construcción de veredas 5. Eso, al aprobarse, tendríamos, ¿no es cierto?, ya el 95% de las veredas nuevas reconstruidas en los últimos 10 años de gestión. ¿No? Esa vereda 5 ha sido un tremendo beneficio para la comunidad, recordar lo que significa una vereda mala, accidente. Deteneron la salud. Así es, ¿no? Y también, bueno, mejora o aumenta la pluralidad de las viviendas. Así que en eso ha sido bastante bueno. Bien. Punto 3, exposición de estado de avance de multicancha en Manco Capac y yo agular, conforme lo he instruido por el señor alcalde en sesiones ordinarias. Ayer estuvimos ahí en Manco Capac, mirando la obra, con la señorita Michelle Grandjean. Grandjean. Mademoiselle. Madame o mademoiselle. ¿Ah? Madame. Señora. Señora. Madame. Dame. Y ya está. 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 con el cierre perimetral instalado. Y ya está pintada. Ya está. Ya está con la malla. Y al día de hoy. El pasto sintético. Bueno. Hasta el día de ayer. Ya estaba instalado. Ahora. Estaba la provisión en terreno. Y ahora están instalados. Tienen que esperar que pase el tema de la lluvias. Para hacer todo lo que tiene que ver con los pegamentos. Al otro que se le hizo a esta cancha es que. Si bien. Los proyectos incluyen solamente la colocación de pasto sintético. Al contratista se le suyó que haya un concepto en un concepto. solicita que cuando hay daños muy mayores dentro de la loza y focalizados que son daños que tienen que ver mayores como que hay hoyo y que esto puede provocar que no se pueda dar una utilización óptima a la cancha se le solicita que las repare para que las deje niveladas y el pasto no sufra también porque al final cuando yo instalo un material sobre otro material dañado provoco que la optimización de ese material no sea perdurable por eso se le solicitó y en la segunda foto se puede ver cómo se reparó ese sector porque había una raíz de un árbol y los árboles tienden a levantar las losas entonces por eso se pidió esa reparación y esos son los avances José Luis qué bueno que se vaya avanzando en esto pero tengo una... ayer conversábamos un tema que está ahí en la cancha yuagural específicamente también de manco ayer conversábamos un tema que está en la cancha de la cancha de la cancha hay un tablero eléctrico que está a una altura como de esto o sea yo que soy bajito entre y me golpeó en la cabeza entonces han habido varios accidentes cuando los chiquitos juegan incluso con algunos apoderados de que los golpes en la cabeza son frecuentes eso está a un nivel que técnicamente me explican no puede estar ahí tiene que estar a dos meses no sé cuánto ese tablero y eso ahí se tomó un compromiso en in situ en la misma cancha el municipio tomó un compromiso de subir ese tablero y eso me explicaban ayer que no estaba dentro del cuadro cierto que se está haciendo y hay que buscar la forma de cómo hacerlo pero yo lo planteo porque si va a quedar tan linda la cancha eso va a seguir siendo un peligro para la gente que va a practicar deporte y para los niños para los apoderados y es una es una petición que es muy sentida de la gente y además un compromiso municipal de arreglar eso y levantar esa exacta eso respecto a la cancha de yo a burlar lo voy a hacer las dos al tiro para no volver y respecto a la de manco capaz que la estuvimos viendo yo ayer anduve recorriendo el sector y los vecinos tienen una aprehensión respecto al tema de los juegos porque ellos tenían cubiertos los juegos los tenían con rejas de protección y quieren ver si eso está dentro del tema o no porque está teniendo esa aprehensión porque pasa mucho vehículo muy fuerte por ahí por la calle isla de pascua entonces eso me expresaron ayer así que si esa es la respuesta si está contemplada la reja para los juegos lo que pasa es que esa esa reja que estaba ahí es preexistente y la empresa por base administrativa y especificaciones técnicas tiene que dejar todo lo que estaba tal cual estaba se retiró únicamente para poder hacer la parte de hormigón que hay en ese sector y se pueda nivelar y se tiene que colocar un bordillo entonces la reja obstruía ese trabajo y se retiró pero está al resguardo a la empresa buena respuesta para la gente muchas gracias se vuelve a colocar y no sé si quiere que le conteste lo que conversamos ayer para que quede más claro a ver voy a hacer como una base para poder explicar lo que voy a decir que va a ser cortina generalmente y en realidad si funciona cuando nosotros recibimos un proyecto que está licitado públicamente nosotros recibimos el proyecto como tal que viene siendo el itemizado los planos y las especificaciones técnicas los planos van a dar las indicaciones gráficas las itemizadas las partidas que se van a trabajar y el lt nos viene a describir las partidas como se van a trabajar cuando este proyecto viene así con un monto asignado nosotros tenemos que exigir que se cumpla a cabalidad de lo que está en el proyecto que como fiscalizadores lo tenemos que hacer y en realidad somos fiscalizadores técnicos de este proyecto entonces pasa que cuando hay partidas adicionales nosotros entramos como en una serie de encuentro con la empresa porque nosotros podemos exigir ciertas cosas para la optimización de una partida pero no cosas que no estén en las partidas porque porque eso se denomina obra extraordinaria y como tal están definidas en las bases y esto solamente se pueden hacer cuando hay una situación de fuerza mayor me parece que en el punto 14.1 de las bases lo indica entonces cuando hay una partida adicional y se está trabajando en terreno se tiene que hacer una solicitud que no nazca de la entidad fiscalizadora porque eso se transforma en un vicio entonces tenemos que hacer que otra entidad o la misma comunidad lo solicite de forma formal y esto vaya cumpliendo su orden jerárquico en atención y ahí llegar a nosotros a través de una modificación que nosotros estemos ordenados a hacer pero por fuera no a través de nosotros porque nosotros manejamos el presupuesto de esta obra entonces no podemos hacer juegos que vayan en pos de modificación de lo que ya está establecido por una licitación pública entonces cuando esto no está por el itemizado y no está en control de nosotros nosotros tenemos que hacer todo un orden para que esto entre como una solicitud externa y que también se argumente que es en pos del beneficio de la obra ayer se ingresó una carta con foto y todo una petición a través de la comunidad sí por la comunidad ¿sirve eso? claro esto tiene que derivar a todos los departamentos que trabajan en el proyecto y se me ocurre que eso debe ir a CEPLA o no? claro porque él es el proyectista del proyecto y se trabaja en conjunto nosotros vamos trabajando en conjunto para que esto vaya en pos del beneficio de la obra y en conjunto a la empresa porque la empresa también tiene que hablar del valor que está siempre por proyecto y cuando es una obra extraordinaria se tiene que seguir lo que está estrictamente designado por base administrativa si la base administrativa dice algo que no concuerda con la solicitud nosotros ya no la podemos tomar porque es nuestro marco legislativo para seguir el proyecto muchas gracias ¿hay más consulta? bueno, buenos días yo solicité esta información, esta exposición debido a que los mismos vecinos me manifestaron la necesidad de que estos proyectos se concreten pronto porque muchos de ellos no tenían lugares y espacios para poder hacer sus prácticas deportivas y mi pregunta va relacionada al tema de los tiempos yo sé que es complejo dar tiempos pero eso es lo que más nos pregunta la comunidad de hecho se frustran bastante cuando se detuvieron los trabajos por los motivos que tú ya nos explicaste pero claro, los tiempos son los que lo preguntan los vecinos ya, acá hay dos casos particulares la cancha Manco Capac está a la espera de la entidad financista si nosotros pasamos por alto la entidad financista nosotros estamos incurriendo en una falta gravísima también de las bases administrativas y de todo el marco regulatorio del proyecto y tenemos que mantenerlo vivo el proyecto a través de los plazos esa es la única forma que administrativamente nosotros podamos seguir trabajando con el proyecto alargando los plazos por otro lado tenemos las seis canchas que tienen otro problema muy particular y que no se... por lo menos no está dentro de la administración mía en otros proyectos que las seis canchas son... o son las seis o no se entrega ninguna ¿por qué? porque las seis canchas son parte de un proyecto total entonces, ¿qué pasó? que en la cancha de la Gial lamentablemente hubo un accidente con consecuencias fatales cuando pasa esto, entra la Ceremi y la Ceremi es un ente tercero que nos... puede paralizar la obra ellos están capacitados para hacer este tema de paralizar obras ¿Qué Ceremi, Michelle? ¿Ceremi? ¿Cuál? de salud porque lo que pasa es que fue con consecuencias de muerte entonces, cuando entra esta entidad y nos paraliza la obra y también empieza una investigación interna con el contratista nosotros tenemos que por lo menos aislar mientras esté dentro del plazo esa obra y continúa con las otras porque eso no está dentro de nuestra administración esa es la responsabilidad directa que tiene la dirección del trabajo con el contratista y la Ceremi entonces, nosotros lo único que tendríamos que hacer en este minuto es cumplir con la observación que dejó la Ceremi que tiene que ver con el distanciamiento de los cableados de media tensión que están alrededor de la cancha ¿Y eso Chile en él no lo respondió? Nosotros, claro, la dirección mandó una solicitud en él para normalizar esta situación que es de más años atrás incluso con la norma antigua donde establece que donde cae el último foco de tensión del poste hacia la vivienda tiene que cumplir con 2,80 metros de distanciamiento y esto no pasa por lo tanto, se le solicitó en él que hagamos una revisión en terreno y ver cómo normalizar esa situación y en el caso de la cancha esto está 50 centímetros de cerca entonces Ahora, la otra alternativa ¿no es cierto? La otra alternativa es aislar esta cancha hacer la disminución de lo que queda y que prácticamente estaba casi terminado faltaba casi nada Disminuir significa bajar la reja ¿no es cierto? en dos metros Sí porque ¡Ay! Desculpe No, no Sí Solamente dejar de especificar eso Técnicamente la admisión de tener 6 metros de altura en los fondos es por los pelotazos y porque hay mucho residencial cerca entonces quizás ver por el bien mayor y normativo que estas canchas cumplan con solamente los 4 metros de altura para que este distanciamiento que es de datos muy atrás y la intervención sería muy costosa y poco óptima sería lo ideal bajar las canchas en ese caso Ahora voy a ayudar a burlar Los patas, ¿cuántos estos que le pegan? De cualquier forma a la pelota es complicado Claro, lo que pasa es que las canchas están muy en sí mismas dentro del área residencial entonces pasa por ejemplo por la cancha de la América si no me equivoco que el fondo está un pedazo menos y topa con la pandereta del vecino como arco entonces el vecino pone su propio resguardo entonces ahí hay que ir más a fondo y ese también está dentro de las 6 canchas entonces hablando de plazos pasa que todas las canchas tienen un tema particular y este que viene a englobar todo el problema de las 6 canchas condiciona la entrega de las 6 hasta que se cumpla esa condición porque la Ceremi pone claramente en un acta del 19 de junio que se tiene que cumplir la observación o por parte de la municipalidad o en el de este distanciamiento para dar término a esa cancha o para poder retomar la sobra ¿cuánto era el plazo para terminar la sobra? ya, el plazo original de estas canchas es de 90 días entonces ya estamos pasando se pidió una ampliación de plazo de 34 en base a esto porque en él todavía no da respuesta y está en estudio otra ampliación de plazo ya, porque en él como entidad me imagino que, claro atiende mil denuncias de variados municipios y esta viene siendo una más pero nosotros como municipalidad la salida que tiene es dar cumplimiento a este rebaje para poder cerrar el proyecto y en cuanto al plazo de Yoangular bueno, Yoangular está a puertas de terminar como cancha propia porque solamente le falta iluminación y la adhesión del pasto sintético y las bueno, los arcos ya están listos solamente el contratista las tiene que colocar en bodega pero para que se termine el proyecto como global se tienen que terminar las seis canchas bien ok, muchas gracias la gente siempre va a pedir no sé si va a reclamar por las canchas si es cancha o es plaza que la plaza le trae gente que la multicancha le mete bulla eso ha sido la lucha la diferencia permanente por lo tanto hay que avanzar por el bien común aprobación del consejo municipal para llamada a licitación y posterior suscripción del contrato de servicio de adquisición instalación, mantención reparación y proyección de repuestos para equipos de aire acondicionado en dependencia municipal tiene la palabra don Diego Soto buenos días señor alcaldes concejales directores vengo a exponer justamente lo que es la aprobación para la adquisición instalación mantención reparación y provisión de repuesto para equipos de aire acondicionado en las dependencias municipales el propósito del servicio es claramente mantener los aire acondicionados con los que ya contamos además poder repararlos y poder comprar adquirir nuevos en caso de ser necesario ¿cuál es el fin? mientras mantengamos los aire acondicionados le vamos a dar una mayor vida útil por lo tanto eso va a generar un ahorro y menos costo al museo ¿cuánto tiempo se hace la mantención? hoy se hacen tres veces al año aproximadamente cada cuatro meses la licitación actual está contratada la empresa Aircool y ellos son quienes generan la mantención de los aire acondicionado el contrato vigente también está adosado a salud lo cual en este contrato ya así se van a ver por separado puesto que salud también tiene una cantidad de aire acondicionado muy grande los cuales ellos tienen que mantener ellos van a hacer su propia licitación aparte esta licitación es solamente para los recintos municipales como el municipio la casa de la mujer el centro vasco todos esos que no estaban algunos contemplados en el contrato actual ¿vamos a eliminar entonces el uso de la estufita? la idea es justamente eso poder el consumo de gas es bastante es progresivo es progresivo hace algunos años no había ninguno exacto de los montos el costo de esta nueva contratación sería de 66 millones de pesos dividido en 22 millones de pesos al año donde 12 serían utilizados para las mantenciones que en este caso la ampliaríamos a 4 con la finalidad de que mientras mayor sea la cantidad de mantenciones al año van a ser menos el deterioro y también el cuidado de los mismos equipos ¿cuánto pagamos hoy día? hoy día está contemplado 10 millones de pesos anual para pago de mantenciones eso es lo que está contemplado en el contrato actual solo 3 ¿y ahora vamos a subir a cuánto? a 4 mantenciones ¿y el costo? estamos dentro del costo sí lo subimos a 12 millones de pesos ah que te dice 66 no 66 el contrato completo por 3 años ah ok y ya y más mantenciones de ese costo del servicio está contemplado para la para la adquisición de equipos 5 millones 5 millones para reparaciones y como les decía 12 millones para la mantención ¿ya? se está contemplando esta contratación por 3 años tal como la que tenemos actualmente también está con los valores del 2020 ¿cuáles son los servicios que se van a licitar? tal como dice la lámina la adquisición de los equipos ¿ya? donde el proveedor nos va a entregar una cotización que sea acorde del mercado evidentemente el mercado hoy subió a los valores a diferencia del 2020 ¿ya? y con eso con esa cotización ya podemos nosotros adquirir ¿en qué casos se adquieren? en casos que sean muy necesarios que se cambie la se cambie el SIN del recinto que se está utilizando ¿cierto? y recambio cuando alguno se echa a perder alguno ya no esté funcionando como debería ¿ya? la mantención en lo que conversaba recién se realizarán cuatro mantenciones y están programadas o proyectadas cada tres meses y para finalmente la reparación y provisión de repuestos en caso que los aire acondicionado estén todavía buenos si hayan tenido algún deterioro por algún motivo particular será considerada la reparación con su repuesto eso es la exposición si tienen alguna duda consulta bueno la duda que tenía anteriormente ya la conversamos así que a mí me quedó bastante claro con respecto a estos cinco millones que dice en adquisición tienen contemplado agregar otro centro hay varios recintos que no cuentan con aire acondicionado hoy sobre todo los recintos que están fuera de la municipalidad acá como la casa de la mujer centro vasco y sí efectivamente están todos contemplados claramente que con cinco millones no podemos cubrirlo todo pero sí se va a ir cubriendo progresivamente año a año y vamos a ir definiendo qué define si es que podemos o no instalar generalmente tiene que ver con la instalación eléctrica que cuenten con las condiciones para poder agregar y cuáles son las mejoras que tenemos que ir también haciendo progresivamente o en paralelo para que podamos darle la dotación muchas veces la instalación eléctrica no sale más caro que los equipos comenzar con esto significó un costo de inversión de 50 millones de pesos solamente para que haya instalado un transformador sí consulta y de los cinco millones que son en adquisición ¿tienen un aproximado de cuántos serían los aire acondicionado? ¿cuántos? ¿cuántos alcanzarían? ¿cuántos? ¿cuántos alcanzan? eso igual va a depender porque claramente en el formato que se envía las empresas hacen la cotización del aire acondicionado valor mercado claramente ¿pero más o menos usted un aire acondicionado de esto un aire acondicionado de 300 mil pesos? un split vale 400, 500 mil pesos uno de 9 mil y va subiendo según la capacidad si son de 12 mil BTU 36 mil BTU 48 mil ¿el más chico para una oficina? el más chico para una oficina vale entre 350 a 500 mil pesos aproximadamente aproximadamente y claramente que eso va a depender de cuánto sea lo que se tiene que cubrir porque por ejemplo para este recinto acá tenemos dos de 24 mil para una oficina más pequeñita uno de 9 mil pero para ir cubriendo esa necesidad yo no puedo decir vamos a cubrir 50 recintos o dos recintos porque va a depender de la necesidad del recinto hay varios recintos si hay varios recintos hay algunos que lo hemos evaluado ejemplo el ambiental que ellos tienen una necesidad ahí estamos esperando que avance con un proyecto para poder también ver si es que existe la capacidad eléctrica o la voy a intervenir a ver uno firma un contrato 12 millones pero tenemos que ir viendo también porque esto es en contra no, y en contra de la adquisición o sea si quedamos obligados a gastar los 12 millones si nosotros decimos mira veamos hay que ver los gastos operativos de esto porque si hay consumo hay consumo de hay consumo de hay consumo de hay consumo de electricidad también exacto ¿verdad? o sea tenemos que ir viendo y jugando con todo eso o sea los costos también tenemos que tenemos que estudiar y ir avanzando ¿no? de acuerdo a las necesidades o sea por ejemplo cuando hicimos esto fue la necesidad de instalar en en Divejo porque ahí llegaba la temperatura ¿cuánto? ¿a 40 grados? ¿50? ¿cuánto? eso no podían los funcionarios trabajando o sea aquí viene la seremia de salud y no cierra ¿verdad? no cierra porque eso obviamente ponía en riesgo la salud de nuestros funcionarios afortunadamente no tuvimos desmayo ni gente que se le subiera la presión por el aumento de la temperatura y eso es lo real entonces tenemos que ir viendo cuáles son las condiciones que se van produciendo yo diría 10 años atrás es pensable que nosotros pudiéramos aire acondicionado pero el cambio climático ha obligado a eso y en el futuro o sea si este verano nos dicen mire vamos a tener 40 grados o 36 grados o 37 grados eso estar en una oficina es un riesgo para muchos o sea hay que ir hay que ir avanzando en esa situación me parece esto pero la consulta es que pasa con el espacio Mata también te incluyo en esto porque siempre sobre todo en el verano nuestros vecinos ahí están pero hagámosle una asignación especial al espacio Mata son como 50 o 60 millones la instalación o sea yo estoy de acuerdo contigo debería ser un aporte extraordinario porque la corporación tiene el financiamiento la lluvia y lo otro también ¿cuántos años lleva el espacio Mata? Diego ¿cuánto tiempo se demoran en reparar 15 años desde que se fue Michel Bachelet y los otros alcaldes ir avanzando no sé con la energía fotovoltaica también porque acá tenemos espacios donde colocar paneles solares y ahí a lo mejor ahí podemos bajar también el tema de la luz y hay convenios con ENER también que facilitar esos procesos también sería bueno ver ese tema para el tema de la electricidad gracias yo estoy súper de acuerdo en lo que están planteando los colegas y lo que aquí se ha dicho ayer mismo en la comisión de Hacienda le hicimos ver a Diego también una preocupación respecto al módulo en que trabajamos y básicamente por nuestros asistentes también que son los que pasan más ahí etcétera pero así como ese módulo me imagino que existirán varios a mí me gustaría haber visto y de hecho a Diego se lo comenté que probablemente las mismas preguntas de ayer iban a salir hoy día en el consejo a propósito de que no todos los concejales pueden venir pero más allá de eso me gustaría en realidad que tuviésemos ya porque yo creo que lo tienen pero por qué eso de no entregar la información o si cuando uno pregunta más o menos qué es lo que se ha visualizado de los espacios que deberían contar con con esto con este servicio digamos de de la de una nueva instalación cierto de aire acondicionado entonces me gustaría que fuera como más concreto respecto al espacio más nombró la casa de la mujer y el centro vasco yo puedo responder esa esa consulta mira si termino por favor es que claro pero tener claridad o sea estas son las direcciones o los lugares o los insisto los espacios donde está faltando y a esto apuntamos probablemente con esta licitación lo manifiesto o sea no es que esté en contra voy a votar a favor está súper bien pero insisto o sea eso eso debiésemos tener una información cuando la pidamos y respecto al tema del mismo espacio mata que aquí se está proponiendo todos sabemos que el espacio mata tiene una necesidad también de esto y por lo tanto claro al al día de mañana poder aprobar un aporte extraordinario sería bueno también de que desde ya se pudiese trabajar un proyecto al respecto que se evaluara qué es lo que se necesita y qué es lo que finalmente es lo concreto porque uno así como decir valores o precios al voleo es imposible o sea y ninguno de nosotros de los que estamos aquí solo Diego no sé si alguien más es técnico como para poder decir algo parecido entonces sería súper importante que no sea algo que después nos viniesen a presentar y que digamos un aporte extraordinario porque esto es más o menos lo que sale no sino que con un proyecto concreto por favor hay que actualizarlo porque yo sé que Miriam hizo su estudio en un momento y el costo era de casi 50 millones años atrás y por eso no se pudo porque era bastante recurso hoy día no sé será más será menos a lo mejor los precios han bajado han disminuido pero pasa mucho por la instalación eléctrica que tengas el suministro la capacidad de entregar el soporte para el funcionamiento el soporte eléctrico para el funcionamiento de los hayes pero hay que hay que hacerlo hay que hacer el estudio de ingeniería tenemos un convenio de colaboración con el espacio mata ustedes saben que no le podíamos pasar profesionales al espacio mata entonces firmamos un convenio donde la municipalidad si puede apoyar técnicamente con nuestro equipo porque no ellos no cuentan con ingenieros no cuentan con arquitectos no cuentan con nada sería estar a contratar y mayor y mayor estamos colaborando así que ahí habría que hacer el estudio ¿no es cierto? de cuánto es el costo ¿ya? de poder instalar el aire acondicionado ahí en esa en esa zona y ir avanzando en toda la en toda la dependencia esto va a ser va a ser así en el futuro vamos a necesitar un mayor soporte ¿no es cierto? de refrigeración más que calefacción porque calefacción tú la puedes suplir en otros momentos no sé con otros elementos con estufas eléctricas con estufas a gas que ojalá lo vayamos lo vayamos también superando todo eso pero todas las dependencias municipales yo no sé qué nos falta está la sala de los concejales ¿qué más falta? falta por eso las dependencias las dependencias que les falta hoy son concejales higiene ambiental dentro de lo que es este sector del municipio hay unos aires que reparar en Hacerio Ornato que esos existen pero están en unas condiciones donde claramente el presupuesto que nos quedaba para este año ya no daba en Hacerio Ornato no Hacerio Ornato es solamente y como en el contrato anterior no estaban incluidos ninguno de los recintos exteriores pero no así algunos o sea nos queda bastante poco dentro del del municipio acá claro son solamente dos puntos pero en el exterior son dos puntos y las bodegas donde están los muchachos ahí bodegas también es un horno cuando tú entras ahí no hay ni siquiera una ventana ahora también el tema de las bodegas también es que hay que hacer el estudio también y contemplar si es que las instalaciones eléctricas nos da para poder realizar ese tipo y si no también realizar la mejora paralela este año vamos a tener un nuevo contrato que entraría en vigencia ¿cuándo? tenemos término de contrato en noviembre de este año tendríamos que comenzar inmediatamente o sea entre el remanente del 2023 no sé si podemos ejecutar algo el 2000 en diciembre pero para poder avanzar con lo que tenemos afuera y con la sala la cuarta de los concejales también exacto yo estuve ahí y era un horno en verano en verano además que no hay corriente de aire porque hay una ventana que no genera no genera corriente no genera renovación del aire caliente ok bien muchas gracias ¿alguna otra consulta? ¿se aprueba entonces? ¿sí? ¿está aprobado por una niña? ok gracias muchas gracias aprobación del consejo municipal para llamada a licitación y posterior suscripción del contrato de servicio de mantención de suministro instalación de semáforos de hitos luminosos de la comuna de La Grande buenos días buenos días el motivo de esta presentación es para solicitar la aprobación del servicio de mantención de suministro de instalación de semáforos de hitos luminosos para esta comuna dentro del servicio de instalación de semáforos el presupuesto que está considerado mensualmente son 11.500.000 pesos mensuales con un plazo de 4 años no renovables siendo un monto referencial para esta licitación de 134 millones de pesos y va incluido anualmente el área de trabajo para este tipo de licitación están consideradas todas las intersecciones dentro de la comuna que se encuentran semáforizadas que tengan existencia de balizas solares balizas luminosas e hitos luminosos también en el territorio comunal existen 46 intersecciones que están semáforizadas son 6 con balizas cebra 6 3 con balizas solares y una con hitos luminosos acá se encuentra el cadastro actual de las intersecciones en la cual está detallado el cruce específico que cumple con o sea con el cruce semáforizado cada cruce tiene una característica específica no todos tienen lo mismo elemento no todos tienen la misma cantidad de cabezales la misma cantidad de luces y de postes dentro de las tareas que debe cumplir la empresa se considera un recorrido diario dentro del recorrido diario está contemplado que la empresa transite por la comuna haga un chequeo de cada cruce y verifique el estado en que en que estado se encuentra si se encuentra con alguna falla la cual tiene que ser informada y reparada también deben contar con una central telefónica en la cual podamos nosotros como municipalidad cualquier vecino de la comuna cualquier entidad carabinero u ST puedan hacer los llamados e informar de alguna anomalía que exista en el cruce para posteriormente el equipo en terreno poder verificar el llamado que se atiende en la operadora y verificar si existe una falla o si el cruce se encuentra funcionando correctamente en las tareas preventivas se considera la limpieza de los gabinetes de los controladores verificar el estado de cada semáforo la limpieza de los postes también se considera el recambio y el cambio de la piscera de los cabezales y la eliminación de los grafitis si existe alguno en los semáforos también la empresa debería contar con una plataforma en la cual nosotros como municipio tengamos acceso y poder visualizar en un sistema en que cruces se encuentran operativos cuáles se encuentran apagados y cuáles se encuentran con observaciones donde también existen en la plataforma el catástrofe actual de cada semáforo y puedan también hacer el registro de cada intervención diaria que se hace en cada cruce como último toda reparación todo elemento que se ha cambiado todo elemento que tenga que ser repuesto en caso de accidente choque corre por cuenta por la empresa ¿cómo ha funcionado la empresa en ese sentido? bien ¿se cumple el contrato? ¿sí? sí se cumple el contrato y también dentro de la licitación está considerado un estudio de justificación de semáforo anual que más o menos aproximado es un costo de 3 millones y medio por cada estudio que eso estaría dentro de los costos asociados de la licitación también si el estudio sale aprobado porque puede que el estudio no salga aprobado los trabajos de creación de proyectos y ingeniería también están considerados como dentro del costo para asumir en la licitación disculpa acá dice instalación de semáforo eso significa que nosotros licitamos y que la empresa podemos solicitarle que una vez que ellos hacen el estudio instalar el semáforo claro que sea aprobado ¿no es cierto? por la... claro por la UCT la que es la que prueba el estudio según los tipos de mediciones que hacen en la intersección ellos también tienen que presentar un itemizado donde están todas las partidas que están consideradas los materiales para cada cruce cabezal ¿esta empresa presta servicio en San Ramón? o sea la empresa actual la que tiene mantención al parecer creo que sí debería prestar servicio estamos con usted actualmente ¿pero en San Ramón? en San Ramón lo digo porque instalaron un semáforo no sé si han pasado hay un semáforo aquí en Vicuña Maquena en el lado de San Ramón nunca funcionó y lo desmantelaron entonces me decían que ahí el error fue que no se hizo en base ¿cuánto? subterráneo yo le preguntaba al alcalde ¿por qué no instalaste eso? que lo dejó Miguel Ángel Aquilera ¿no? y ahora lo desmantelaron completamente o sea se han robado todo por eso preguntaba si era la misma empresa porque es una empresa con experiencia que sabe ¿no es cierto? que no como si instala un semáforo igual todo depende de la característica del terreno y las especificaciones que le hayan dado en mente pero es una calle igual que las que tenemos nosotros no sé cómo se llama esa calle no sé Vicuña pero no sé cuál es la que baja la calle que la intersección de Vicuña de Vicuña Maquena comentaba finalmente la empresa tiene que presentar un optimizado donde una vez que que estén los los fondos también y el estudio esté definido para la ejecución del semáforo pues nosotros poder contratar directamente con la empresa la ejecución del semáforo y después posteriormente incorporar la mantención ok ¿Hay acuerdo? ¿Consulta? ¿No? Bien muchas gracias ¿Se acuerdan? Unanimidad Incidentes para puro el día ¿Ayer sí que no me cae? Perdón Perdón Era el número de reclamos y los semáforos que la gente a veces lo habíamos Perdón la comunidad puede hacerle llamado también en cuanto a cuando se encuentran cosas para abajo lo voy a hacer llegar a ustedes para que se pueda difundir también en redes sociales Tengo el número Por favor para nosotros poder leer también publicarlo ¿Se lo oí? ¿O lo digo acá? 22 28 ¿Cuánto? 28 01 801 Es el número que va a centrar para el llamado a los jueces Ok Gracias Gracias Yo tengo un incidente alcalde Ah ok Bueno gracias Quería volver a retomar lo que toqué en el consejo pasado del tema de la feria libre y el tema de inspección alcalde solicitamos un acuerdo de consejo hace dos meses más o menos y hasta el día de hoy no han podido venir a exponer de inspección me gustaría ver nuevamente la solicitud de poder pedir un acuerdo de consejo para que nos puedan venir a exponer desde inspección acá al consejo No sé qué piensa usted alcalde La verdad que estoy tomando una serie de medidas ahí de hecho genera un cambio en la dirección de la jefatura de inspecciones porque había que optimizar llegando una persona que tenía mucha experiencia con Jaime Ruiz trabajó acá él trabajó acá tiene mucha experiencia en esa área y la verdad que también estamos colocando apoyo para que esto pueda avanzar y hemos solicitado si lo van a venir pero le estoy contando lo que estoy haciendo y estamos no cierto contratando un curso de capacitación para funcionarios municipales de tal manera de renovar el cuadro de los de los de los inspectores que algunos ya llevan bastante años y es necesario también producir una rotación podemos votar el acuerdo para que pueda ya está el acuerdo muchas gracias alcalde lo otro alcalde se va a aplicar la ley red entonces estoy en reuniones con algunos recicladores de base que están certificados para trabajar la ley red es súper clara en la cual dice que el territorio tiene que ser un cierto porcentaje para los recicladores de base hasta el momento son 14.000 empresas aproximadas que tienen que ingresar al sistema recién hay 2.000 empresas nosotros estamos con un plan entre comillas piloto de reciclaje domiciliario puntos verdes puntos limpios etcétera etcétera nosotros nosotros le vamos a entregar un cierto porcentaje o la totalidad del territorio a MSUR yo en una reunión que tuvimos con MSUR desde las concejalías que tenían presidencias de medio ambiente de comisiones le hicimos las consultas que MSUR nos pusiera qué estaba haciendo con lo que estaba generando los recursos cómo estaban siendo administrados los recursos que estaban generando con los recibos que están retirando desde las municipalidades de las comunas entonces me gustaría ver cómo vamos a funcionar porque al parecer le vamos a entregar un espacio municipal para que funcione MSUR no tenemos claridad el consejo no sabe cómo se van a manejar nuestros recibos valorizables es importante que nos pudieran venir a exponer y explicar cómo vamos a funcionar y también respetar la ley porque si le vamos a entregar el territorio con la recolección domiciliar en la totalidad a MSUR no vamos a estar respetando la ley nos va a estar fiscalizando el Ministerio de Medio Ambiente y vamos a estar incumpliendo la ley que sí hay que entregar un porcentaje a nuestros recicladores de base por ende es importante que este consejo y la comunidad entiendan cómo va a ser el funcionamiento de la aplicación de la ley en nuestra comuna y entendiendo que vamos a partir como pioneros en esto y que va a ser un poco complejo el funcionamiento en la primera etapa así que me gustaría ver la posibilidad de tener bien sacar un acuerdo de consejo para que nos puedan venir a exponer del funcionamiento de esta ley acá en nuestra comuna bueno esto comienza en el primero de octubre ¿no? entonces la verdad que no es MSUR el que maneja los los residuos ¿no? o sea y ahí es Red Simple o Red Simple ¿no? Red Simple ellos son ellos son la empresa encargada de realizar la recolección nosotros vamos a comenzar con el 50% del territorio establecido al 50% sur lo que pasa es que me gustaría saber porque la ley es súper clara dice que las conductas monopólicas no pueden existir dentro de los territorios yo veo una empresa no sé cómo llamarle MSUR ya no sé si una empresa no sé si una fundación una corporación lo desconozco pero también tenemos MSUR debe ser empresa metropolitana de residuos sólidos si yo creo ¿ah? o sur ¿no es cierto? y alcalde bueno por eso es importante que por qué nosotros nos decidimos por Red Simple y no por no por Red por Giro porque se puede hacer es que nosotros somos parte porque yo tengo súper claro que MSUR tiene unos acuerdos con Red Simple entonces nos está apuntando a llevarnos y a arrastrarnos a Red Simple y de hecho en la reunión que tuve con recicladores de base de la región metropolitana ellos están súper preocupados porque las municipalidades no están respetando la ley Red y están pasándose por alto porque si ya no existen los puntos de reciclaje y si se le entrega la totalidad del territorio domiciliario a MSUR ¿qué significa que no van a existir los puntos verdes y por ende van a desaparecer los recicladores de base de los territorios es lo que explican ellos estuve la semana pasada se mantienen todos estos puntos que son los canastos entonces eso Red Simple gestiona con ellos para retirar todo eso para ellos y nosotros ¿qué colocamos? colocamos nuestro centro que es el centro que está acá y después el centro del parque Brasil y eso ellos toman todo esto lo retiran colocan los camiones colocan el personal nosotros dejamos de tener cierto personal para poder realizar el reciclaje mi pregunta era ¿cómo seguimos nosotros con la zona que no está contemplada? por ejemplo Malequías Concha San Gregorio está súper bien pero a lo que van los recicladores de base que al entregarle el retiro domiciliario ellos considerablemente van a bajar el retiro en su jaula y los van a hacer desaparecer y eso no respeta la ley y lo otro ¿en qué forma nosotros les vamos a entregar los puntos que tenemos si están bajo administración municipal se van a entregar incomodados a esta empresa ¿cómo? no sabemos vamos a hacer la exposición completa vamos a invitar a Jaime Jaime Quetaldo que es quien está liderando eso el presidente su amigo Gonzalo Montoya que es el presidente de la de MESUR bueno hay varios que están en MESUR y de hecho no aceptaron el acuerdo con MESUR me parece extraño yo estoy ahí está San Bernardo son 23 comunas son 23 comunas las que están pero nosotros necesitamos que nos vengan a exponer desde la municipalidad de medio ambiente cómo vamos a funcionar y bajo qué si le vamos a entregar incomodados a estos terrenos a MESUR o a Resimple ¿cómo vamos a funcionar? eso queremos saber ok gracias alcalde bien ¿alguno reciente? Silvana y después la concejala tengo harto tengo harto les advierto claro no mire ayer alcalde en la noche una vecina del sector de ahí de Manuel Rodríguez con Cardenal Raúl Silva Enrique me informa me informa yo no sé no tengo claridad si ese monoposte está funcionando y ahora está sin luz o lo instalaron hace poco y no está sin luz en la plaza Atilio Gaete entonces ah perdón estaba instalado entonces me informa eso y obviamente que está muy oscuro ahí además frente y lo lo voy a inmediatamente a incorporar con el siguiente incidente es que frente a los acontecimientos cierto de violencia en el espacio de ahí de Millalemu el SECOF las funcionarias que son asaltadas el jardín robado etcétera o sea obviamente que esto también complica y preocupa a la comunidad de que este monoposte no esté ahí funcionando yo soy alcalde de que usted se reunió con por lo menos con la comunidad de ahí del SECOF cierto y la verdad es que a todos nos preocupa o sea ayer mismo yo o antes de ayer estuve ahí con los chiquillos de su ya y me explicaban que varios niños no están yendo a participar por lo mismo que hay personas que se trasladaban de San Gregorio también al grupo y ahora no lo hacen porque también lo están asaltando ahí en la micro se suben en Coronel o en Juan Meyer y ahí en el trayecto viceversa ocurren también asaltos o sea en realidad está como muy álgido ahí la situación de violencia y es impresionante cómo están los hombres mujeres ahí o sea yo la verdad que yo creo que es el punto más conflictivo que he visto en la granja de haberte recorrido todo ver gente que está así ya en situación de desnutrición sí era una cosa no lo he visto en ninguna parte de la de la de la comuna no lo había visto es lo peor de gente que hay que tenemos así es yo creo que eso pasa alcalde básicamente porque primero hace mucho rato que existe eso ahí entonces y como que siempre han habido de algún otro modo hechos de violencia muy complejo bueno a mí me amenazaron con cuchillos exacto exacto entonces siempre complejo ahí entonces como que la gente no tiene ningún vínculo digamos la comunidad no tiene vínculos con la gente de calle además como se cerró el espacio que había ahí en Punta Arenas con Trinidad es gente que viene de otras comunas que no los conoce entonces está súper desasociado digamos el tema de de la gente de calle con la comunidad de ahí de Millalemos entonces evidentemente no hay ni una posibilidad de conversación siguiendo el tema conversada anoche con Ángelo ya y nos instalaron rujos en estos días ya y estuvo carabineros y estuvimos nosotros entonces para darle seguridad a los vecinos que llegan ahí porque también me lo dijeron o sea asaltan ya ya sin ningún tipo de de miramiento y todo se relaciona con estas personas hubo un baleo hubo una balacera ahí no es cierto no hubo herido entonces no vamos a permitir que se instalen los rujos vamos a comenzar ya con la obra hay vecinos que dicen no como es posible aquí nadie quiere un patinodro ¿verdad? chuta pero ¿qué quieren? más canchas de fútbol ¿te acuerdas que aquí la discusión fue y ustedes dijeron yo me acuerdo bien pero ¿cuál es el proyecto? ¿será un patinodro o un patinodro pequeño? porque también después aparecen las voces de algunos dirigentes de patinodro pequeño y dicen pero es que no es de alta competición si estamos claros que no va a ser de alta competición por supuesto pero entre entrenar en la calle y tener un espacio para que puedan entrenar seguro y a nosotros nos resuelve el problema del basural que tenemos después tú te debes recordar ¿verdad? y todos ustedes cuando nosotros fuimos a limpiar y ahí hubo un grupo de jóvenes que algunos eran de la comuna otros venían de otros sectores ¿ya? y que se tomaron eso y nosotros fuimos a desalojar que golpearon a Marcelo Ortiz ¿ya? que dijeron de todo ¿ya? que no podíamos intervenir en esa zona alcalde pero no mezclemos peras con manzana porque eso es otra cosa estoy hablando del terreno que al final quedó abandonado bueno pero a lo mejor hubiese sido mejor porque hubiesen estado estos cabros que hubiesen estado los rucos se fueron algunos se fueron al sur los que no eran de la comuna nunca más aparecieron y ese terreno quedó abandonado o sea hoy día lo que tenemos que tomar ese terreno y realizar alguna alguna obra porque los mismos vecinos que se opusieron a que nosotros pudiéramos intervenir ahí hoy día nos dicen mire cómo está esto ¿ya? y sufren ellos si ese a eso voy continuo alcalde quiero solicitar una exposición pero una exposición que nos hable con catastro por lo tanto no es para ahora de un catastro de las multicanchas existentes en toda la comuna alcalde y sus respectivas administradores o como datos lo que pasa es que frente a proyectos como los que se nos presentan hoy día y permanentemente digamos durante esta administración se ha intervenido harto multicancha pero siempre quedamos nosotros con la sensación y no es solamente porque uno sea concejal y crea que está lo correcto sino que más bien de la información que nos entregan los propios vecinos hay muchas multicanchas que tienen administradores que no son dirigentes que no son organizaciones que tengan que ver con el deporte etcétera y en algunas ocasiones puede que así sea y que también está perfecto pero finalmente a lo que voy es que también nos encontramos con que estas canchas o estos proyectos se reparan cierto se realizan las obras y luego no se hace la mantención y tenemos espacios donde a los chiquillos les cobran y no pueden acceder de manera gratuita porque el argumento es que el cobro es por la mantención y bueno y todos sabemos que eso no siempre funciona bien entonces alcalde esto hace rato nosotros lo habíamos conversado en alguna comisión hace mucho rato pero yo le solicito a usted que se pueda entregar digamos esta esta solicitud a a quienes correspondan cierto me imagino que será la subdirección de deporte etcétera junto con Dideco ahí y ver que exista un catastro un catastro comunal de estas canchas ¿le parece alcalde? ese catastro tiene que estar ¿perdón? los catastros están yo no le he entregado a nadie que mantenga o que administre una cancha en forma particular se le entrega a organizaciones sociales que la han solicitado y como dato de precario entonces podríamos tener un informe de eso que nos pusieran aquí en el consejo respecto al catastro y sus actuales administradores muchas gracias y también quiero solicitar alcalde que nos pueda venir a exponer ahora quiero decir que estoy haciendo uso de mi de mi derecho cierto que como concejal y lo estoy exponiendo aquí en el consejo de ver la marcha municipal la humil puede venir a exponer respecto a los programas la gestión a la dotación que tiene el departamento alcalde esto básicamente porque yo he visto bastante gestión de la humil mucha hay cosas que tienen que ver con la misma INACAP cierto con las emprendedoras entonces me gustaría que pudiésemos a lo mejor tener esta exposición donde ellas nos contaran básicamente eso y hacer una diferenciación respecto a la corporación cierto de fomento productivo insisto básicamente para nosotros tener como esa claridad alcalde y también quería exponer respecto al punto de reciclar aquí en la junta de vecinos número 13 de Malaquías Concha el otro día conversando con el dirigente Luis Labra cierto él está preocupada por este tema pero también yo le manifestaba mi preocupación que al existir ahí y que de ningún modo estoy pidiendo de que no exista pero poder evaluar bien cómo se instala nuevamente si se va a instalar o no si se va a correr etcétera porque la verdad es que los hábitos de los vecinos dejan harto que se van a dejar basura al punto verde está ahí permanentemente con con desecho va a estar la casa de cierto del adulto mayor entonces la verdad es que para mí es una preocupación de que exista pero si existe de qué modo se instala y además de qué modo se hace un buen trabajo con los vecinos para poder hacer conciencia en ello de que ahí se va a dejar desechos reciclables no basura y para y para finalizar alcalde mi último mi último cierto punto yo en otras ocasiones tanto en el consejo anterior como en este consejo he manifestado no solo yo varios de nuestros colegas nuestra preocupación también por muchos adultos mayores que necesitan cuidados y compañía y no existe un programa de acompañamiento yo quisiera pedirle eso alcalde poder evaluar no sé creo que para el próximo año podría ser interesante poder evaluar que existe un programa así yo conozco gente que no necesariamente de pronto hasta por un tema económico no puede hacerse cargo de un adulto mayor sino que por temas de tiempo hay gente que obviamente trabaja sus adultos mayores quedan solitos y no hay nada de hecho una vecina ayer me escribió un correo y me decía tengo mi mamá con Alzheimer yo trabajo Silvana mi mamá de algún otro modo se sustenta económicamente de unos arriendos pero ni siquiera hay una red de personas que uno pueda decirle mira estas personas podrían eventualmente cuidar a tu madre pagándole o finalmente que sea un programa que también desde el municipio se pueda entregar digamos esta información a la comunidad y entregar este servicio a su alcalde bien gracias todos los programas se pueden plantear hay programas que son muy populares la verdad que hay que buscar también lo que son los financiamientos y eso es lo que cuesta yo entiendo que estamos en épocas complicadas pero plantear cada programa que se pueda pretender hacer no 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 es tan responsable señora Aguirre alcalde hoy se conmemora el día de la APS piedra angular de un sistema sanitario sostenible si y como todos los años hago un reconocimiento a los funcionarios y funcionarias que desempeñan sus labores en nuestros centros de salud que hacen todo lo que pueden con lo que se tiene y sabemos que lo que se tiene muchas veces no alcanza a cubrir las necesidades de salud de nuestros vecinos y vecinas por eso es que cuando se nos presentan proyectos acá en el consejo que tienen que ver con construcciones de más funciones de salud yo lo agradezco alcalde de verdad porque eso claramente viene a fortalecer el sistema de salud de nuestra comuna yo estuve conversando con algunos dirigentes de salud y me comentaron que estaban en conversaciones para celebrar el día de la APS yo siempre lo he dicho yo creo que acá el mejor reconocimiento para los funcionarios de salud es mejorando las condiciones laborales entregándole algún incentivo hace algunos años atrás nosotros celebrábamos el día de la APS esa era una instancia muy valorada por los funcionarios antes del 2019 sí del estallido social de hecho yo participo mucho y por eso se lo digo que son instancias que valoran mucho los funcionarios así que espero que eso también llegue a buen puerto alcalde porque insisto son instancias de partimiento de recreación que los funcionarios lo valoran mucho y lo otro alcalde que también lo comenté al principio es felicitar la gestión por el tema de la linda actividad la linda iniciativa que lleva folclor tradiciones a los barrios ayer estuvimos con José participando de la linda actividad y nada solamente agradecer también a los funcionarios y funcionarias que hicieron todo lo posible para que esta linda actividad se desarrollara y los vecinos y vecinas también la valoraron mucho alcalde eso gracias bien no habiendo más incidentes con lluvia esperamos que no sea pero ha llovido bastante me parece mucho mucho gracias